¿Qué tal mis amigos? Excelentísima tarde, bienvenidos una vez más a este tu canal Julio Tapia Recetas para tu Negocio. Pues nos ponemos de la mano con todo lo que está ahorita de tendencia y de moda, que es hacer postrecitos para negocio. Yo hoy te traigo un postre de tres leches que queda delicioso, facilito y que de verdad se te va a vender, pero rapidísimo. Así es que bueno, ahorita voy a probar uno para que ustedes puedan ver que rico nos queda. Este tiene un poco de cajeta en la parte de arriba, otros tienen lo que es fruta en almíbar, otros tienen mermelada o jaleas y otros tienen cajeta como este. Mira nada más. Mira nada más. No, no, no. Mira. El de cajeta es mi favorito. No, no, no. Una delicia. Nos vemos en este paso a paso. Bueno amigos, pues para esta receta vamos a estar ocupando los siguientes ingredientes. Un paquete de galletas marías, una lata de leche condensada de 375 gramos o 284 mililitros. Vamos a ocupar una cajita de leche evaporada. Este es de 356 mililitros. Vamos a ocupar un litro de leche que tenemos aquí. Vamos a ocupar también vasitos, estos de los de tu preferencia, del tamaño que tú quieras. Como los queremos para negocio, yo tengo también la tapita. Si quieren ahorrarse la tapa, pues omitanla. ¿Verdad? Vamos a ocupar, aquí tengo 220 mililitros de agua y vamos a ocupar grenetina. Esta grenetina la voy a estar midiendo con esta cucharada. Esta cucharada es de 15 mililitros. Es una cucharada completa. Vamos a ocupar una, dos, tres, cuatro, cinco cucharadas de grenetina en nuestra agua. Lo vamos a disolver esto perfectamente. Recuerda que si tu agua está fría nos ayuda a que se disuelva más rápido. Ya tenemos aquí nuestra grenetina hidratándose. Esto le vamos a dar unos tres minutitos. Esto va a parecer una especie de silicón. Ahorita lo van a ver. Ahora lo siguiente vamos a colocar los demás ingredientes en la licuadora. En este caso voy a colocar primero que nada la leche. A lo mejor no la voy a agregar toda para que me alcance a caber en una sola mezcla. Y ya después agregamos lo demás de leche. Vamos a agregar nuestro paquete de galletas marías. Estas recetas les están gustando mucho tanto en Facebook como en YouTube. Para negocio y también en TikTok. Así es que voy a agregar ahorita mi latita de leche condensada. Y ahora vamos a agregar nuestra cajita de leche evaporada. Yo siempre agito porque me ha tocado ocasiones que está como asentado. La voy a agregar aquí. Por último me faltó mencionar un chorrito de vainilla oscura. Unos 10 mililitros más o menos. Bueno pues ahorita lo que voy a hacer es esta grenetina que ya parece un silicón. O una gomita. Lo que vamos a hacer es llevarla al microondas por lapsos de 20 segundos. Más o menos nos va a tomar dos lapsos de 20 segundos. Aquí ya la hemos sacado de nuestro microondas. Vamos a mover perfectamente. Para que esto nos llegue el calor a todas partes de nuestro recipiente. Y nos quede de esta manera. Súper, súper líquida. Ok. Así es que vámonos rápido. Ahora sí a la licuadora. Ahora sí vamos a poner aquí en la licuadora. Y vamos a encender a velocidad baja. Ya que haya procesado de esta manera. No fue ni 10 segundos. Vamos a agregar nuestra grenetina. Ok. La grenetina es la gelatina sin sabor para las personas que no son de México. Es la gelatina virgen. La que no tiene sabor. No tiene nada. Ni azúcar. Ni nada. Vamos a volver a encender. Y ahora sí voy a acabar de agregar el restante de leche. Que me hacía falta. Mi licuador es de dos litros. Por eso es que me está. Abastece todo. Ok. Ya vamos a apagar y vamos a retirar. Bueno. Ahora sí vamos a ocupar los vasitos. Que les digo del tamaño de su preferencia. Estos son más o menos del número 7. Ya vienen con su tapa y son vasos lísos. Porque como que luce un poquito más el postre en estos vasitos. No lo vamos a llenar totalmente. Porque nos falta una cosita en la parte de arriba. Esto lo vamos a agregar ya que esto haya cuajado. Huele bastante rico. Las tres leches son exquisitas. Con el sabor a la galleta María. Bueno. Pues ahorita ya los voy a llevar a mi refrigerador. Y nos vemos en un lapso. De más o menos unas dos horas. Porque esto como está a temperatura ambiente. No va a tardar en cuajar. Por cierto. Quiero comentarte que si quieres también lo puedes hacer de esta manera. Para la casa. Ahorita no voy a colocar la tapa. Porque falta un ingrediente. Así es que regresamos. Bueno amigos. Pues ya las hemos sacado de nuestro refrigerador. Yo por acá. He drenado una lata pequeña. De lo que es. Coctel de fruta en almíbar. Simplemente le vamos a colocar. De esta manera. Miren. Así. Ahora vamos a colocarle la tapa. Ustedes también pudieran colocar. Lo que es. Algún betún. Chocolate. O por qué no. Incluso hasta dulce de leche. En la parte de arriba. O también podemos colocar alguna mermelada. Así es que. Es muy fácil. De. Decorar. Estas. Pues estos. Postrecitos. Para. Para el negocio. Verdad. Miren. Miren. Así pudiese ser el de dulce de leche. Y le colocamos. Un poquito. De nuez. En la parte de arriba. Igualmente. Se le va a colocar su tapa. Ok. Vamos a hacer otro. Nada más. Para que ustedes puedan ver. De esta manera. Miren. Lo vamos a extender aquí. Es muy fácil. Muy muy fácil de hacer. Ok. Ahí está. Y colocamos. La tapita. Así es que. Así podemos hacer una gran variedad. Bueno. Pues aquí vamos a hacer. Ya los últimos. Y a una le voy a poner. Mermelada de. De fresa. O este que es. Glacé de fresa. Más bien. Así. Vamos a. A que se extienda. Este sale muy barato. La verdad que no es tan caro. La mermelada tampoco es cara. Y también la podemos hacer en casa. Si ustedes quieren. Ya sé que quieran extenderlo. O lo dejamos así. Y aquí nomás le vamos a poner. En medio. Esta. Para que se vea la diferencia. Aquí le vamos a poner sus tapas. Y aquí ya estamos terminando. Este video. Recuerda que esta receta. Es bien económica. Sirve para negocio. Y podemos ganar. Un dinerito. Extra por ahí. Bueno mis amigos. Pues así es como nos ha quedado ya. Nuestra receta. Y la parte final. ¿Verdad? Aquí tenemos. La que dejamos sin. Lo que es. O que es para la casa pues. Y aquí tenemos las versiones. Que son ya para la venta. Les quiero explicar. Este es un postre. De tres leches. Es un postre. Diferente. Entonces. Este tipo de vasito. Los podemos dar. Pues más o menos unos 20 pesos. Aproximadamente. Estamos hablando. De que son. Seis arriba. Y seis abajo. Y este. Son trece piezas. Pero tiene una ganancia. Muy buena. Y la verdad es que los clientes. Van a regresar. En tan solo probarlo. Porque de verdad. Que quedan deliciosos. Ahorita vamos a abrir uno. Para que ustedes puedan verlo. O creo más bien. Perdón. Que eso lo hicimos al inicio. Para que ustedes puedan ver. La portada de este video. Aquí nada más dejo. El producto final. Para que ustedes puedan ver. Como está listo ya. Para irnos a la venta. Que tengan excelente tarde. Dios me los bendiga. Regálenme dedito arriba. Y compartan estos videos. Y si quieres nuevos videos. De postres para negocio. Déjame en los comentarios. Adiós.